Mira, querida amiga, eso es asunto pendiente, como se dice, ¿no? Especialmente en el tema de las agresiones que son permanentes, para tener más o menos un bagaje así a nivel general, el paro de 36 días fue un aproximado de un periodista agredido por día. ¿No? Que ha habido en eso, en esa movilización. Y ni sus medios, a no ser ha sido puro pulmón la asociación de periodistas que nos ha defendido, ¿no? Yo pienso que no hay, no se cumple a cabalidad las leyes, de que se debe cumplir, sí, digamos, en teoría, digamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra, si bien es de 1925 nuestra ley de imprenta, ¿no? Y es la que los periodistas estamos bien agarrados, pero bueno, ya el mismo gobierno se ha dedicado prácticamente a perforarla, empezando desde el gobierno de Evo Morales, digamos, ¿no? Con otras leyes para buscar cómo, este, pues, sancionar a los periodistas. En algunos medios, especialmente el tema de la autocensura, ¿no? Hay algunos temas que evitan no tratar, para evitar tener problemas. Eso es lo que pasa, ¿no? A veces hay como una pequeña autorrestricción, ¿no? Eso más o menos a grandes rasgos, ¿no? Especialmente el tema de la, el tema publicitario es donde a veces es una forma, podemos decir así, el, 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 leí hace un tiempo atrás el, 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 el golpe de, el, el, el golpe de, el puño de, 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 de lana, como se dice, que es el, el tema de la restricción, este, publicitaria. En algunos medios, este, se basa en eso, ¿no? El tema, evitan, no, no cuestionar, ¿no? Para que no les restringan su espacio informativo, ¿no? Otros, especialmente los, los pequeños, ¿no? Los grandes tienen fuerza y golpean, digamos, ¿no? Entonces, en estos tiempos es difícil, digamos, eh, 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 eh Dicen que son en contra de ellos, que son de la derecha, su discurso, digamos, ¿no? Y los que sufren son los colegas periodistas, ¿no? Insultos peyorativos, de que son vendidos, de que lo que difunden es mentira, ¿no? De que es puro tendenciosa la información. Estos mañaneros, por ejemplo, no es la primera que agreden a Silvia. Antes fue a Yerco Guevara, también de UNITEL, que en una marcha de estos mañaneros fue y lo cuestionó porque este señor troncoso había dicho que había que tomar las armas por Santa Cruz, no sé qué, habló de guerra civil, y fue lo cuestionó. Y se le fueron encima a golpearlo, y si no fuera por una señora que lo cubrieron, hubiera pasado como pasó a los otros colegas, igual, digamos, ¿no? A nivel general está bastante complicada la situación, ¿no? De los colegas periodistas. Y para no hablar solo de UNITEL, digamos, ¿no? Una chica de Gigavision, sí, Gabriela Linares, ella y su camarógrafo, el 22 de octubre, el día en que empezó el paro, ¿no? Igual la agredieron, le quitaron la cámara, ¿no? Y a su camarógrafo le partieron la nariz, ¿no? Que son gente que estaban en contra del paro, ¿no? Después, este, el mundo Gutiérrez, el 24 de octubre, que es el de Bolivisión, es del deber, Igor Ruiz, también el mismo Guidera Ancibia, también ha recibido insultos, ha recibido, en síntesis, bueno, de todos lados, ¿no? En Red Uno, Fanny Durán, el 25 de octubre, y también otro que recibió un palazo en la cabeza y tuvieron que ser intervenidos, Joaquín Matías, se llama, es un gordito también, de Red Uno, ¿no? Que igual lo golpearon, ¿no? Que cabalmente es eso de los cercos. Y se ha pedido garantía, se ha pedido, este, un respeto al trabajo de la prensa, pero lastimosamente no hay nada, amiga, de eso, ¿no? Es lamentable. Y no es solamente el tema del paro. Cuando hubo el avasallamiento de las Londras, hace más de un año atrás, si te recuerdas, eso fue ya brutal, digamos. Fueron alrededor de unos siete colegas, tanto periodistas, camarógrafos y fotógrafos, de diferentes medios. Ahí los avasalladores los secuestraron, ¿no? A todos ellos, una colega también de un canal de televisión, igual los tipos la han manoseado, ¿no? Atentando contra la mujer, le dispararon la cámara de otro colega, ¿no? Lo han pateado en el suelo, lo han retenido durante siete horas. Se abrió un proceso, detuvieron a dos, ¿no? De siete órdenes de aprehensión y ahora no hay ningún detenido, ya están liberados, ¿no? En otras palabras, no hay garantía, no le dan bola y cuando es de otra cosa que a ellos les interesa, actúan, digamos, ¿no? Es terrible, es terrible la situación a nivel de las agresiones.